Bueno y estamos aquí con la profesora Mónica de Grau. ¿Cómo estás Mónica? Hola Norma, ¿todo bien? Buenos días, todo fantástico, todo muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Con toda la energía que das cuando presentas el programa, bueno, seguimos. El último día de la semana. Tal cual. Así que, bueno, razón. Y un proyecto muy lindo. Sí, muy fresco. Vamos a empezar a anticiparnos para lo que es la moda de primavera-verano. Y bueno, ahí ven un collar precioso con gasa, con gamusa, con cadenas, que no pueden faltar, con módulos bastante grandes. Y bueno, de a poquito lo van a aprender a hacer. Me decías que este verano se va a incorporar bastante la tela en la bisous. La tela estampada, sí. La tela estampada. Vienen floreados importantes, las rosas, digamos, que son las vedettes. Y bueno, vamos a agregar un poquito de todo eso de a poco. ¿Sí? Te escuchamos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos, como les prometí, a trabajar con módulos de cadenas, como sabemos, cadenas muy importantes. Pero, miren, les traigo algo como recién salido del horno. Les muestro, lo acaban de traer en Neptún y Poseidón. Estas son las cadenas que vamos a trabajar. Pero miren esto. Si no tengo cadenas y tengo estos módulos, los puedo armar y fabrico mi propia cadena. Se van adosando así. Observen qué sencillo. Van uniéndose. Tienen como una hendidura. Entonces, la tomo junto. Y ahí voy armando la cadena, las piezas. Y hago el tamaño de cadena que quiero. Para este trabajo también lo podría utilizar. Y vienen en plata, bronce, metal dorado, todo así. Lindísimo. En este caso, opté por una cadena de un tamaño bastante importante. Sí, ¿qué le voy a agregar o con qué voy a coser la cadena? No la voy a coser con la gamusa de siempre. Vamos a ponerle cosas diferentes. Entonces, ¿qué tomé? Una cinta, un pedazo de tela de gaza. ¿Quién no tiene en su casa un poquito de gaza o de voal? Corto, aproximadamente unos 4 centímetros y va a quedar un poquito deshilada. Sí, ¿qué hago? Simplemente, con un mechero o con un encendedor, voy a ir pasándole al borde y ahí le quemo todos los pequeños pelitos o fibras que salen. Igual que se noten un poquito, ese desprolijo prolijo se usa mucho, ¿sí? Voy a empezar a coser las dos cadenas. Son aproximadamente 9 eslabones, unos 20 centímetros. Y voy así, simplemente voy a ir uniendo las cadenas. La manera más fácil de coserlas, recuérdenlo, es uniéndolas así, de a dos eslabones. Paso por acá, ahí. Voy cosiéndolas en recto, pero después va a quedar bien, bien al sesgo la seda. Van a ver así, así, y van viendo cómo queda la gamusa totalmente cruzada. Yo les voy a mostrar un trabajo un poquito más adelantado. ¿Ven qué quedó? La gamusa cruzada, pero cuando la coso, la coso de derecho. Después queda al sesgo. Simplemente la parte de atrás la pegan con un poquito de, o la pistola encoladora o el pegamento del tipo instantáneo de muy poquito tiempo. Y así tienen la cadena. Además, le agrego a la cadena, y lo van a ver acá, no me detengo demasiado porque quiero que vean otros detalles. Le paso exactamente igual la gamusa. Voy cosiéndole la gamusa. Lo mismo que hice con la tela, lo hago con la gamusa. Y hacia atrás voy pegándole los bordes para que queden bien prolijos. Siempre con el pegamento instantáneo de muy poquito tiempo. Queda muy prolijo. ¿Qué le voy a agregar a esto? Le voy a agregar estas pequeñas monedas. Son muy livianas, muy, muy livianas. Y las argollitas, en este caso de aluminio no disado, que son bien blandas. Observen cómo se abren y se cierran. Es decir, las podría abrir y cerrar con la mano. Miren acá. Es livianito absolutamente. Se trabajan muy bien. Entonces, ¿qué voy a colocar? En la zona que tengo la gamusa, le voy a agregar las monedas. Tomo una argolla, paso por aquí y la cierro. Voy con otra argollita. Le agrego una monedita. Ahora, si se fijan, es muy importante poner todas las monedas del mismo lado y las cierro. Así voy a colocar a lo largo de todo el collar, absolutamente de todo el collar. ¿Y qué le tengo que agregar aparte? Le voy a agregar otra cadena. Es una cadena de aluminio muy, muy liviana, muy liviana dorada, que también la pueden conseguir en Poseidón y Neptuno. Hay cantidad. Y van a empezar a enhebrarla en todos los eslabones. Es la terminación que le doy. Es un poquito como para fruncir el collar y que adopte la forma del cuello, sin achicar un volumen. Bien, entonces voy tomándolo así, simplemente, y lo que queda agregar es con un pequeño eslabón de cualquier cadena. También puedo unir acá y el eslabón de la cadena para que para, con dos pinzas, para que para fijar la cadena en una punta. ¿Sí? La fijo en una punta y en la otra. ¿Qué es lo que queda colocar? Obviamente, argolla y mosquetón en las puntas que estamos acostumbrados a colocarlo. Muy fácil, con telas que tengamos en casa, le damos un refresh al collar. Queda muy lindo, muy lindo. Viene mucho la tela, así que realmente háganlo. Y bueno, para el día de la primavera pueden lanzar su colección. Atrévanse que lo pueden hacer y pueden vender. Y lo pueden vender, seguro, seguro. Es hermosísimo. Hay que animarse. Y ¿sabes cuántas chicas han empezado a trabajar por ustedes, por el programa? Así que nos escriben siempre, nos hacen muy felices. Muy felices. De verdad que sí. Realmente que sí. Gracias, Moni. Gracias a vos, Norma. Hasta la próxima. Un beso grande. Gracias. Ahora continuamos con Hermes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.